buenos días familia qué tal cómo estáis hoy os traigo tres recetitas para adelantar un poquito la semana a ver si os gustan unos judiones con langostinos unos macarrones con carne y tomate y vamos a hacer una ensalada de patatas salmón huevo cocido y pimentos asados espero que os guste que os sirva para adelantar un poquito la semana y nada vamos a ello besito vamos a preparar unos macarrones con carne y tomate unos judiones con langostinos un sofrito de verduras y una ensalada de patatas estoy cocindo aquí la patatas con salmón y pimientos asados a ver si os gusta como quede todo bien para los judiones vamos a ir haciendo los sofritos mientras se hace nuestro caldito echamos un sofrito de aceite de oliva le echamos la cebolla de entorno que lo que tenemos aquí preparado y le echamos los pimientos lo podéis echar rojo o lo que queráis lo que más os guste lo movemos bien y lo dejamos sufrir un ratito hasta que estén bien pochadas las verduras y ya le añadiremos los langostinos y luego ya los judiones al caldito es muy sencillo cuando se nos hace el sofrito las patatas y las verduras vamos a precarentar el horno para ir haciendo los pimientos asados los pimientos los tendremos a unos 170 grados durante una hora más o menos el sofrito que más o menos lo tenemos y añadimos un poquito de ajo, podéis usar natural o en polvo lo movemos un poquito echamos un chorrito de tomate triturado, este es natural, esto de la vuelta, lo tenemos en conserva ya dejamos que se ha sofiado un ratito con el tomate y esto ya lo hemos tenido unos 10 minutos, 12 minutos haciendo, lo vamos a triturar para extraerle bien todo el jugo a las cabezas y a las cajas y luego ya lo colamos ya tenemos el sofrito bien hecho, así que le vamos a añadir los langostinos a ver si tiene esto lo vamos a echar un poquito de sal, lo rehogamos un poquito y le echamos los judiones bueno aquí ya tengo el salmón, lo he puesto al café con un pelín de sal y aquí tenemos el fumet que lo he triturado y ahora ya lo colaremos acaba de llegar mi chico a hacer la compra de frutas y verduras y me ha traído la champi, así que se lo voy a echar que me dan apetito esto lo rehoga muy bien se hagan un poquito las gambas y los charpis los langostinos, vamos y todo está casi casi en marcha nos faltarían los macarrones que se terminen las patatas y el salmón para la ensalada y hacer la carne con tomate talón macarrones ya tengo el fuego mínimo para que se vaya haciendo despacito mmm, huele de maravilla bueno, esto ya lo tenemos en un puntito así que le echamos los juliones cuidadito lo sonfreímos todo bien que es en este y ahora ponemos el colador y le vamos a ir añadiendo el fumé que hemos preparado a nuestra pública un poco más un poco más un poco más y ahora esto lo dejaremos cocer unos diez minutos más o menos la judía ya está casi cocida vamos a terminar de cocerla y que se mejen bien todos los sabores y lo tendríamos esto todavía no tengo que cocer voy a cambiar el fuego que este es más fuerte para que esto se haga despacito y esto se termine de hacer y las patatas ahora las comprobaremos como va mirar el fumé que me sobra lo guardaré para hacer una pavilleta y ahora me pondré con los macarrones y con la carne bueno, como veis ya tengo los huevos que habéis puesto unos huevos a cocer se me olvidó decirlo para acompañar a la ensalada de patatas y salmón ahí ya tengo el fumé que me ha sobrado esto ya está listo ahora lo apagaré y esto igual lleva cociendo seis minutitos suficiente para el salmón y esto le queda todavía un poquito así que ahora voy a quitar esto y voy a poner los macarrones ya tenemos aquí el agua con un poquito de sal para los macarrones y aquí le hemos echado un chorrito de aceite de oliva le vamos a echar la carne y ahora le vamos a echar la sal, el ajo y la cebolla le echamos la sal yo se lo voy a echar en polvo porque será mi hija no se lo come así de asquerosita ya es que despacito sobre este bueno, echamos la cebolla y la sal y ahora el ajo si es capaz de hervirlo y ahora le echaremos un poquito de pimienta es muy sencillito normalmente lo hago con cebolla normal ajo normal, ajo normal panabria picada y alguna boluñesa de verdad esta vez es más rápido bueno, ya tenemos aquí los macarrones echados la carne ya la tenemos bien sofrita con la cebolla con las especias y así que ahora le echamos con un poquito lo que voy a echar muy bien para terminar el chavo y lo voy a echar muy bien para terminar el chavo y ahora que cueza hasta un poquito y ya lo tendríamos también listo solo nos faltaría sacar los pimientos que no se da la vuelta ahora y ya lo tendríamos todo listo bueno, pues ya lo tenemos todo los macarrones con carne y tomate la ensalada de patata, huevo y salmón las judías que ya las enseñé antes que es lo que hemos comido hoy ahí tenemos el fumé que lo usaremos para una paella o para hacer una sopita por una noche y los pimientos que los voy a sacar ahora del horno bueno, espero que os haya gustado ya sabéis, si os gusta suscribiros, activar la campanita para las notificaciones y nos vemos en el próximo un beso